¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? Pa' que suelen los cueros Una fiesta en el barrio, los muchachos me habían invitado Los muchachos me habían presentado Mucha jeva y bien buena Pero me gusta esa morena ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve esa morena? Esa noche la morena bailaba Y le gustaba el sellón de nada Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se hurlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues vale lo que quiera Candela, candela, químala Candela, candela, químala Acábala, 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 acábala Acábala, acábala, acábala Si la morena pide, dale Si ella pide, dale Si ella pide, dale Las mujeres no se botan Se retira, se retira Las mujeres no se maltratan Se vacilan, se vacilan El que no vino a bailar El que no vino a gozar Que se vaya parando Porque estoy ketaki, taki, 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 vino a rubia, ya, ya, ya Porque estoy ketaki, taki, taki, vino a rubia, ya, ya, ya Hey, que rico lo mate, yo creo que más sabe Yo soy un rapero, no soy rastrero Soy todo lo que tu me encuentras en la calle, en clase Que nos de todo hombre en la calle Somos camaradas somos otros ilegales ¡Gracias!